Lo habíamos anticipado, estamos aquí con Matías Cibale, presidente de la usina. Matías, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por venir. Bueno, varios temas, por cierto, que nos ocupan. Uno de ellos, pues lo decíamos, ¿no? Tiene que ver con metalúrgica Tandil. Que te pregunto, ¿era hasta cuándo el principal cliente que tenía la usina? Los hornos, claro, eléctricos demandaban un consumo de electricidad muy importante. No, desde siempre. De hecho, cada vez que Metalúrgica evaluaba alguna posibilidad de generar una nueva producción o alguna línea, siempre la tenía en cuenta en Tandil, fundamentalmente por la relación muy directa que tiene, ¿no? De ahora, de siempre con la usina. Incluso con tarifas particulares, con inversiones que se han hecho desde la ciudad. Por ejemplo, en el año 2007-2008, los tandilenses, a través de la 2505, a través del presupuesto municipal y a través de la usina, hicimos un esfuerzo grande para prácticamente duplicar la capacidad instalada, la capacidad eléctrica, porque hasta ese momento Metalúrgica estaba planificando crecer casi al doble su producción y se llevó una línea que a costo de hoy estamos hablando de casi 700.000 dólares. Entonces siempre hubo un acompañamiento que obviamente, más allá de tener que hoy, ante la posibilidad de perder un cliente, nosotros como tandilenses, como representantes del Estado, la mirada no tiene que ver con eso, sino tiene que ver fundamentalmente con la pérdida de fuentes de trabajo, que bueno, que desde hace un tiempo, desde el municipio, se están haciendo todos los esfuerzos posibles, de hecho participando en las reuniones para ver si esa decisión empresarial, que seguramente no se tome ni siquiera en Argentina, se tome en Francia, en la Casa Matriz, se pueda revertir, por eso el municipio y el Intendente puntualmente encomendó al Jefe de Gabinete a participar de todas las reuniones, de hecho ayer en el Ministerio de Trabajo, cuando se dicta la conciliación obligatoria, es una situación extraordinaria que participe el municipio y participe por propia voluntad porque así lo pidió y así fue invitado. Así que esperemos, estamos, como dijo el Intendente, en un momento complicado de negociación, se abre esta instancia de conciliación obligatoria y uno espera a que esa decisión tomada por parte de la automotriz se pueda revertir fundamentalmente para preservar las fuentes de trabajo, más allá que además es nuestra empresa emblema, nuestra empresa identitaria la que le dio esa parta metalmecánica a la ciudad. Escuchando con atención, bueno, hacía referencia al año 2007-2008 cuando se realizó esta inversión tan importante, evidentemente no estaban los planes este presente, de nadie. No, sin duda, y cuando uno mira el consumo eléctrico, que es algo que al menos yo tengo a mano, pero también cuando uno mira la cantidad de empleados y las suspensiones que se dieron desde ese momento hasta ahora, ve que hay una caída significativa en la producción y también en la forma que ha decidido Renault llevar adelante. En ese momento tenía más de 100 clientes en Metallurgia Tandil, hoy ha caído Scania, el único cliente para quien estaba produciendo era para Renault. Digo, esto también hace un cambio, que bueno, son decisiones empresariales, decisiones gerenciales que uno desde afuera las escuchan, obviamente no tiene todo el abanico de conocimiento de toda la empresa, pero bueno, llama la atención y evidentemente la producción ha caído y lamentablemente llegamos a esta situación. Matías, ¿cómo fue la recepción de la marcha? Estuviste allí junto al resto del gabinete, también había concejales, ¿cómo fue ese momento? No, bueno, obviamente que el intendente primero se había expresado mediante una solicitada que estaba en el diario Leco de ayer, recibió como ha recibido a todos los tandilenses que se han expresado en una marcha, entendiendo la problemática y manifestando que se va a poner al frente de este reclamo puntual que le hicieron desde el sindicato, desde la UOM, para llevar adelante las negociaciones, que de hecho es lo que ha venido sucediendo y intentar generar algún tipo de instancia superadora con el Ministerio de Trabajo de Nación, con el Ministerio de Producción de Nación y que bueno, y que ver si la política a nivel nacional puede resolver esta problemática también. Evidentemente estamos hablando de una empresa privada, usted marcaba con decisiones que se toman quizás hasta fuera del país, mucho que digamos independientemente de buscar de abrir nuevos caminos, con la empresa no se puede hacer, ¿no? Bueno, a ver, siempre hay alguna instancia, también es cierto que la empresa ha manifestado que ha puesto casi más de 50 millones de dólares en el último tiempo, cubriendo las pérdidas, pagando indemnizaciones, pagando capacidad ociosa, pero también es cierto que eso representa menos del 1% de las pérdidas que hoy tiene Renault, entonces también desde ese punto de vista hay que verlo, hay que verlo también la cuestión de la mitigación del daño ambiental, pero eso es una cuestión posterior, uno lo que necesita es preservar las fuentes de trabajo y ver si hay alguna posibilidad de reconvertir. Desde hace muchísimos años se han evaluado otras alternativas que no trabajan exclusivamente para Renault, pero bueno, en una mesa de negociación siempre uno es optimista de que mientras eso continúe, que era la aspiración que se tenía, a nosotros lo que nos llamó la atención y un poco en palabras del jefe de gabinete, no es que no se conocían cuál era la situación, lo que sorprende es que se había llegado a una instancia de acuerdo de un stand-by hasta finales de octubre en la suspensión. Lamentablemente los telegramas rompieron ese acuerdo y esa mesa de negociación y eso fue un poco lo que nos sorprendió y lo que uno aspira y que se aspira seguramente desde el Ministerio de Trabajo con la conciliación obligatoria es volver a esa instancia previa. Bien. Matías, otros temas que tienen que ver con nuestra realidad. Bueno, el otro día leíamos algunos mensajes acá respecto a cortes de servicio, cortes de energía eléctrica en aquellos hogares que no podían pagar. Bueno, una situación, a ver, la usina no deja de ser una empresa, es una empresa en parte privada y en parte pública, pero se han dado muchos casos de esto, digamos, cortes por falta de pago. Contanos cuál es la situación hoy por hoy. Sí, a ver, siempre lo ha habido, primera cuestión, esa situación siempre se ha dado. Sí hay algún incremento en el último tiempo, fundamentalmente a partir del incremento de las tarifas y también a partir de una crisis económica que hoy se ve, ante esa situación desde la usina hemos... Perdóname, ¿se puede hablar de un porcentaje cuánto más de cortes? Sí, a ver, de cortes estamos hablando comparado con el año pasado casi un 10%, a ver, pero también es cierto que hay un crecimiento vegetativo, algunas veces los cortes han incrementado también en el sector comercial, muchas veces eso es por cierre y en otro caso por cambio de titularidad y esos cortes se dejan sin pagar las últimas facturas. Hay un poquito de todo, pero lo cierto es que hay un incremento y a nosotros lo que más nos preocupa, obviamente, desde una mirada estatal, tiene que ver con los sectores más desprotegidos y por eso en reuniones con desarrollo social ya veníamos trabajando en fortalecer el apoyo que se da al área de desarrollo social desde la usina, que en definitiva es quien administra esas ayudas. Acá hay dos cuestiones, por un lado la tarifa social, que es un subsidio que se otorga por parte del gobierno nacional, provincial, municipal y también desde la usina, y hoy casi el 20%, casi 10.000 usuarios en Tandil tienen tarifa social. Menos que antes. En realidad el padrón se va depurando automáticamente, no es algo que... A ver, hay una situación particular, la usina otorga la tarifa social no por decisión propia, sino por un padrón que viene del gobierno nacional. Obviamente porque el subsidio más grande es del gobierno nacional y uno no podría subsidiar con plata ajena, eso está claro. Entonces viene un padrón y en ese padrón por diferentes motivos se va actualizando. Por ejemplo, a ver, una persona que está recibiendo la asignación universal por hijo, en determinadas condiciones, recibe. Si hay alguna de las causales de exclusión, adquiere un vehículo con menos de 10 años, automáticamente sale del padrón. En esas intervenciones nosotros no podemos entrar. Ahora bien, venimos trabajando con desarrollo social, que por ahí identificamos casos que cumplen con todos los requisitos y por alguna razón no están en el padrón. Ahí se han contratado trabajadoras sociales, se hace un informe, ese informe lo seguimos nosotros, lo enviamos a los SEBA y al organismo nacional, y muchas veces hemos podido incorporar y ha permitido actualizar y depurar e incorporar gente que realmente se lo merecía. Pero al margen de eso, entendemos que igual hay gente que recibiendo la tarifa social o si no la recibe, se le hace muy dificultoso pagar la factura. A partir de eso hemos incrementado en 40% la ayuda a desarrollo social que acompaña pagando parcial o totalmente algunas de esas facturas. Y esto es un poco lo que hemos charlado también con las organizaciones sociales el otro día cuando mantuvimos una segunda reunión, en ese caso en desarrollo social, lo mismo que incorporando al padrón de entidades de bien público, que es algo para que todas las entidades de bien público, sean clubes, organizaciones sociales, peñas folclóricas y demás, puedan recibir esta tarifa particular que es una tarifa más baja que la que vienen pagando hasta un consumo de 1.500 kW. Todas estas son medidas que intentan atenuar el impacto que está teniendo, por un lado el incremento tarifario y por otro lado la crisis económica. A la pasada lo comentó, pero igual algún detalle adicional, el tema que tiene que ver con comercios, bueno, se ve, se comienza a ver, uno habla con empresarios, hablan de cierres, esto se ve en lo que tiene que ver con la facturación de la usina, en cuanto a las bajas que se piden justamente en la empresa. Sí, hay un cambio, vemos mucha rotación, vemos que hay mucho cambio de usuario y obviamente también hay una pequeña caída, menor a ese 10% que mencionaba, pero sí una caída en el pequeño comercio, se empieza a notar un impacto. También es cierto que en el nivel consumo, muchas veces el consumo eléctrico general baja a partir de tener que ser más eficiente y en esa línea nosotros también hemos trabajado, de hecho hoy tenemos una reunión con los grandes usuarios para conversar y desde la parte técnica brindar cierta capacitación para cuáles son las mejores que hagan más eficiente y poder bajar el consumo y por ende bajar la facturación. En esa misma línea también con el área de desarrollo social, desde la usina se hizo una inversión significativa en lámparas de LED, que fueron entregados fundamentalmente a los sectores más vulnerables porque también baja el consumo. Lo mismo estamos trabajando con el alumbrado público, ustedes verán que prácticamente ya todas las principales avenidas hoy cuentan con alumbrado público de LED, estamos sacando en el día de mañana una licitación que va a estar publicada en los diarios y estamos sacando las invitaciones para ver si podemos de una sola licitación transformar las 16.000 luminarias de LED para Tandil, que son todas las que quedarían, todas las calles de Tandil ir a LED, que implica una mejor iluminación, mayor seguridad y por otro lado... ¿Todas? ¿De un tirón? ¿Todas? Sí, estamos llamando a licitación para esas 16.000 que faltan. Obviamente que uno no tiene la capacidad para hacerlas... Podrán llegar todas las lámparas juntas, pero... Pero estamos hablando de que en menos de un año se podría llegar a hacer esa transformación. Tiene un consumo menor de un 52% lo que nos está dando, por ejemplo, en la avenida Avellaneda. ¿Eso con qué fondos? Nosotros estamos pensando en reconvertir el acuerdo de accionistas. El acuerdo de accionistas es un acuerdo antiguo que lo que preveía era la transformación a vapor de sodio. Hoy ni siquiera... Ya no existe. No existe, no se puede comprar en el mercado. Entonces, bueno, también es cierto que el LED hoy prácticamente es un commodity y que ha bajado bastante hoy una lámpara de LED, vale 200 dólares. Valores que hace un tiempo eran casi el doble. Matías, ¿y dinero de la 2505 para esa compra? No, estamos hablando de más de 200 millones de pesos por año. Estamos hablando de otros números. Otros valores. No se vería afectada, digamos. No, no, la idea es que no. Digamos, aparte hay una cuestión importante. La 2505, probablemente a partir de enero del año que viene, no exista más. ¿No exista más o será pasada a la tasa municipal? Bueno, esa será una decisión que tome el Consejo en el momento de votar. Hoy se sigue, digamos, si le preguntaran a si vale la 2505, ¿desaparece o pasa a la tasa municipal? Y quizá con menos cobrabilidad. ¿Vos qué dirías? ¿Es necesaria todavía hoy o ya no? No, a ver, la 2505 sí, obviamente que es necesaria porque la transformación, atacar estos esquemas de transformación o llevar extensión a barrios que hoy todavía cada vez son menos pero no lo tienen, es significativo tener un acompañamiento y es peligroso de financiar a los municipios desde ese punto de vista. Está claro que tal como está no se puede seguir cobrando dentro de la factura o al menos eso pareciera, todavía no está la reglamentación. Pareciera ser que a partir del 1 de enero va a ser así y por lo tanto que siga surgiendo tiene que cambiar drásticamente la ordenanza para incluso poder cobrarla con el resto de las tasas municipales. El panorama este de tratar de reducir el consumo, bueno, se suma paralelamente lo que ha ocurrido con Metalúrgica, digamos, como que la empresa tendría menores ventas. ¿Esto puede llegar a influir en la tarifa, en los cuadros tarifarios o lo que sea? No, fundamentalmente porque la usina no es quien dispone las tarifas, por lo tanto los valores de tarifa son siempre puestos a nivel provincial por la Dirección Provincial de Energía y las distribuidoras lo que hacemos es acatamos ese cuadro tarifario, nunca tenemos manejo. Obviamente que una caída en las ventas, que no es, a ver, cuando mencionábamos la de Metalúrgica Tandil era significativa hace muchos años, sigue siendo el principal cliente, llegó a tener más del 12% del consumo eléctrico de Tandil, era Metalúrgica Tandil, hoy nos llega al 5%, ha aumentado considerablemente el consumo domiciliario, cualquier achicamiento implica tener que repensar desde los costos fijos de la propia empresa, rediscutir el plan de inversión, pero en ningún caso eso es trasladado a la tarifa. Está Matías Ibales, seguimos hablando con él en el próximo bloque. Vamos a retomar, bueno acá nos preguntan si hay tarifas sociales, Matías algo dijo, pero a lo mejor podemos retomar ese tema, porque claro, hay planteos como jubilación mínima, tengo un auto y me sacaron la tarifa social, bueno, son reglamentaciones que no las maneja la usina, pero sí podemos charlar de ese tema, porque es verdad que hay mucha gente que ha quedado fuera de la tarifa social, y hay gente que queda fuera de la tarifa social, por ejemplo, por un alto consumo, gente que no tiene gas y de alguna manera en ese caso no queda fuera de la tarifa social, lo que pasa es que la tarifa social es hasta los 150 kW, tarifa cero, de 150 a 300 con una tarifa especial, pero ya el que consume más de 300 prácticamente no ve el beneficio, ve en los primeros 300 kW, por eso nosotros tendemos a trabajar en mejorar la eficiencia, por eso las lámparas de LED, le decimos, aquellos que tienen tarifa social, para poder hacer un buen aprovechamiento hay que, por un lado, bajar el consumo, y por otro lado, algo que no lo había mencionado, pero también la usina va a colaborar con desarrollo social, es en la compra de materiales para identificar, hay muchas casas que tienen mucho consumo por pérdida en la conexión, la red interna es muy antigua y ahí es, o tira un cable a algo que tenga en el fondo y ahí pierde una pérdida considerable de energía eléctrica, y por eso paga, más allá de los riesgos, entonces, con una mirada, en el riesgo eléctrico, con una mirada en bajar el consumo, también estamos haciendo un esfuerzo para la compra de materiales que va a distribuir desarrollo social para mejorar situaciones particulares. Obviamente entendemos que en una ciudad como la nuestra, la demanda supera considerablemente a lo que uno puede ofrecer como ayuda. Correcto. Rodolfo, ¿querés dejar alguna pregunta? Nos vamos a ir a la pausa. Sí, como nos vamos a hablar en el próximo bloque, lo que tiene que ver con la relación con organizaciones sociales con las cuales estuvieron reunidos hace algunos días. Matías Ibal está compartiendo el desayuno. Continuamos el desayuno del día de hoy, en este caso compartiéndolo con el contador Matías Ibal, el presidente de la usina, y habíamos dejado pendiente para conversar ahora lo que tiene que ver con la relación con organizaciones sociales, porque hace algún tiempito estuvieron reunidos hace pocos días. Sí, bueno, ahí un poco comentamos y dimos respuesta a algunos de los puntos que se estaban planteando, que tenían que ver con la posibilidad de incrementar, primero interiorizarse ellos como es el tema de la tarifa social, que es un poquito lo que planteaba, ellos planteaban la universalización por barrios de tarifa social, en realidad ahí explicamos que a nosotros nos encantaría, porque en definitiva la parte importante del subsidio tiene que ver con una cuestión del gobierno nacional, pero uno no puede disponer de fondos del gobierno nacional, contamos y también establecimos cuáles son los mecanismos para aquellos que considerando que están dentro de los puntos que establece la norma para incorporarse a la tarifa social y no estén en el listado, qué es lo que deberían hacer, que fundamentalmente es acercarse primero a la usina, llevar todos los datos y nosotros eso lo manejamos con la Secretaría de Desarrollo Social para hacer el informe que comentaba y ver si después se puede incorporar. Este era uno de los puntos, fortalecer como decía, tanto la cantidad de conexiones que tiene disponible desarrollo social como el monto para abonar mensualmente algunas de las facturas en forma de ayuda directa, por otro lado también lo de entidades de bien público y un tema importante este que decía, de mejorar las viviendas puntualmente para algunos casos que estando en tarifa social igual tienen consumos superiores a veces a los 2.000 kW. Ese es uno de los temas más complicados. Sí, porque además implica un riesgo eléctrico significativo, conexiones ilegales y demás. Hablábamos de la tarifa social y muchos que no alcanzan, en realidad ahora son menos los que alcanzan. Podés recordar, porque muchos deben estar escuchando y de hecho nos preguntaban acá sobre la tarifa social, ¿cuáles son los requisitos? Por lo menos así a grosso modo. Bueno, a ver, incluso si acceden a la página, están disponibles en la página de la usina porque a través de los EVA están publicadas. Básicamente son para aquellas personas que poseen algún tipo de discapacidad, para las personas que están por debajo de dos jubilaciones mínimas, las personas que trabajan en el servicio doméstico, las personas que reciben una asignación universal. Esto como línea general podemos mencionar. Y después hay mecanismos de exclusión, aquel que tiene más de una propiedad, aquel que tiene un vehículo de menos de dos años. Bueno, esos son todos los parámetros generales que se toman para incorporar. Bueno, acá decían, ¿les parece lógico que por cobrar la mínima y tener un auto se pierde el beneficio? Y a mí no me parece lógico, pero no es un tema que manejen tampoco desde la usina. No, un vehículo de menos de 10 años, estamos hablando. Menos de 10 años. Sí, correcto. Algunos tienen un vehículo de menos de 10 años, pero porque está trabajando con él, tipo remis y no... Bueno, pero el caso que esté trabajando, en realidad, bueno, habrá que ver cuáles son los ingresos reales que tiene la situación. Pero bueno, uno también tiene que ser cuidadoso en esto, porque cuando nos quejábamos de que los subsidios estaban mal otorgados, hace un par de años, y Recoleta, Puerto Madero, pagaban tarifas casi 8 veces menos que la que pagaba cualquier tandilense, dijimos, hay que reasignar. La tarifa social, en ese sentido, establece mecanismos que uno puede discutir, pero bueno, son mecanismos iguales para todos. Pero deja mucha gente afuera, hoy como está la tarifa social, deja mucha gente afuera que, digamos, necesitaría ese subsidio. Sí, seguramente, y por eso trabajamos puntualmente y hemos incorporado. De todas maneras, no es menor el número del que estamos hablando. El 20% de los domicilios en Tandil, 19,7 el mes pasado, tienen tarifas sociales, un número significativo. Uno de cada cinco. Acá hay un mensaje puntual. Buenos días, Matías. No te olvides de las luminarias de la pista de ciclismo. Un abrazo amigo, pero no dice quién es el amigo. No. No sé. Hace rato que no voy a pedalear la pista de ciclismo, pero sí, el problema que tenemos ahí... Bueno, este es un caso que pasa también a veces con el alombrado público. Tenemos muchos casos de vandalismo. Ajá. Y bueno, cuesta reponerlo. En el caso puntual de la pista de ciclismo, en realidad estamos en deuda con tener que hacer una inversión un poquito más. El amigo va a saber de lo que le estoy hablando. Las dos puntas no tienen luminarias y ahora que tanto la gente del CICLE como la gente de Unión y Progreso hacen muchas competencias nocturnas, fundamentalmente en las dos puntas falta un poco de iluminación. Hay que hacer alguna inversión para poner algunas luminarias adicionales. Ya tenemos que ir cerrando, pero déjame antes de la... Hay un tema grosso. Hay un tema grosso. Hay un tema grosso que habla del Tandil del futuro. Exactamente, de lo que se viene. Pero quiero, déjame leerte esto porque puede ser interesante y vos lo podés aclarar probablemente. Buenos días. Con respecto a la tarifa social, la requisitoria de la usina es muy burocrática y costosa. Dice, yo soy inquilina y para poder acceder a la tarifa debe titularizar, supongo que debe decir, debo titularizar el medidor y ese trámite tiene un costo alto. O pago la factura o ahorro para pagar a la usina. Hasta el momento no he podido terminar ese trámite porque no termino de juntar el dinero. Por ende, no llego a la tarifa social. ¿Se entiende? A ver, voy a tratar de interpretar, no quiero decir... O sea, ella alquila. Ella alquila, bien. Le han dicho, supuestamente le han dicho que el medidor tiene que estar a nombre de ella, no a nombre de la Secretaría de la Casa. A ver, la tarifa social viene, como decía, un padrón que cruza la tarifa social con los usuarios. Correcto. Si no es el mismo, obviamente que nunca va a acceder a la tarifa social. En el caso de que cuando uno alquila, se ponen determinados requisitos. Que cuando uno alquila, hemos firmado un convenio con el centro de martillero, que si lo hace a través de una inmobiliaria, el propio martillero sella y eso es sin costo. Ah, esto es muy interesante. Y eso ya tiene más de un año, casi dos, diría, este convenio. Y por lo tanto no necesita... Y si no tiene el propietario con el inquilino, y también se hace y no tiene costo en la propiedad. O sea, si va a hacer con el propietario... Va el propietario, porque supongo que debe estar refiriéndose al costo que tiene... Para pasar a su nombre... Porque lo que se le pide es que el contrato sea certificado, con firma certificada. Porque no hemos encontrado con muchos contratos de alquiler que son truchos. Y después viene el dueño de la propiedad y dice, ¿cómo usted le dieron a esta persona si yo nunca lo alquilé? Entonces, a partir de eso, se tomaron determinados recaudos. Por eso se firmó el convenio con el centro de martillero, y estos recaudos que se piden certificados. Si lo que no puede acceder es a pagar el costo de la certificación, estas son dos alternativas que se ponen. Te hago la última pregunta. Perdonen, han llegado muchos mensajes, pero no llegamos a leerlos todos. Buenos días. Pregunta, ¿cómo toman el Estado? Dice, ya que yo consumo 400 watts y me facturan 1.300. ¿Qué reclamo tengo que hacer? Dice Héctor Colavita. Bueno, a ver. En realidad, no sé cómo detecta que consume 400. 400, en realidad el Estado, en el caso particular de Tandil, no siempre en todas las ciudades es igual, en el caso de la usina, no se hace por estimación. Efectivamente, todos los meses se mide, en algunos casos todos los meses, y en los grandes usuarios hay una telemedición. Pero se mide todas las veces, de todas maneras, si lo que él cree que el medidor está funcionando mal, hay un mecanismo, se dirige a Calle Negro, a la usina, y se plantea, y lo que se hace es un contraste para ver si efectivamente nosotros hay una mesa de laboratorio normada por el INTI, y se detecta si ese medidor está midiendo de manera correcta. Si esa es la duda que tiene. Bueno, ahí está, como para que puedas sacarte esa duda. Bien, el otro tema tiene que ver justamente con la estación transformadora 2 para la ciudad de Tandil, evidentemente es una obra muy importante. ¿Podemos comentar un poquito de qué se trata y en qué estado se encuentra? Y la verdad que, bueno, hemos tenido el acompañamiento por unanimidad el jueves pasado del Consejo Deliberante aprobando un convenio que había firmado el Intendente con el Ministerio de Obras Públicas, porque después de mucho caminar, en realidad esta es una obra, voy a tratar de ser lo más sintético posible, es una obra central para la ciudad, que para la que hoy la ciudad demanda 60 megas, lo hago en números redondos para que la gente lo entienda, un poquito 60 y en el pico un poquito más. Pero la estación transformadora que todos conocemos de Trasva, sobre la ruta 226, tiene 3 transformadores de 30, es decir, 90 megas. Con eso abastece Tandil, Rauch, Ayacucho y la zona. ¿Qué quiere decir? Que ya pasó en diciembre del año pasado, si uno de esos transformadores deja de funcionar, automáticamente la demanda supera lo que puede abastecer desde Trasva. Esta situación que ya la veíamos viendo desde hace un tiempo atrás por el crecimiento que está teniendo Tandil en el consumo, en crecimiento demográfico, en crecimiento industrial, más allá de la paralización de la que hablábamos en el primer bloque, implicaba que Tandil tenga que hacer una inversión significativa. La provincia pone en cabeza de las distribuidoras, es decir, por ejemplo, como sin hacer esa inversión. Se compró ya hace 7 años ese inmueble, ese terreno que queda frente al parque industrial, y con fondos de un fideicomiso, en realidad fondos que aportamos todos los tandilenses también en la factura de luz, se fue financiando esa obra, que a plata de hoy estamos hablando como ya una inversión de casi 200 millones de pesos. Un transformador como el que se compró hoy está, sale 1.500.000 dólares hoy. Pero bueno, los fondos que estaban disponibles se van cobrando en pesos, los valores se ponen en dólares, estamos en un 70% de la obra, y la obra está sin terminar, es una obra muy grande, la idea es que esta semana podamos recorrerla con los medios, porque tiene un avance del 70%, pero veíamos que nos iba a llevar mucho tiempo terminarla, y la necesidad es inmediata. Hicimos las gestiones con el gobierno de la provincia, y el gobierno de la provincia decidió subsidiar dos obras, de un abanico de casi 40 que tenía, dos obras, una de esas es esta obra, y acaba de firmar un convenio para ese subsidio de casi 70 millones de pesos, con el municipio que se empieza a transferir los fondos ahora. Con esos 70 millones y lo que se recaude de acá a un año y medio, creemos que en un año y medio la obra va a estar terminada. Así que es la obra más importante de los últimos 60, 70 años en Tandil. Estimás o estiman ustedes, según los cálculos que hacen, ¿por cuánto tiempo no necesitaríamos un nuevo transformador en Tandil con la perspectiva de crecimiento que tiene la ciudad? No, por unos cuantos, de todas maneras la ET está prevista con dos transformadores. Dos transformadores. En esta primera etapa se compró uno, la segunda etapa es simplemente comprar un transformador e instalarlo, la inversión y los tiempos son mucho menores. Esta obra, una vez que está terminada, la usina lo que hace es transferírsela a Trasva, porque el manejo de lo que es la transformación no es de las distribuidoras, sino que es de los transportistas. ¿Sí o sí lo tienen que hacer los transportistas? ¿No lo puede hacer la usina, por ejemplo? No, no, no. Porque de hecho son... Eso no encarece, digamos, no es decisión de acá, pero eso no encarece todavía más la electricidad porque hay un intermediario más. Sí, bueno, en realidad los costos están auditados por el organismo de Contralor y lo que recibe teóricamente tiene que ser los porcentajes correspondientes. Obviamente que son mecanismos que están establecidos hace más de 80 años. Es la punta de la distribución. Es la generación, por un lado la generación, por otro lado el transporte y transformación y por otro lado la distribución. Matías, nos quedan un montón de cosas para charlar, pero se nos fue el tiempo, como siempre nos pasa. Como pasa siempre. Y un montón de mensajes que quedaron. Bueno, déjame decirle porque seguramente por lo que veo hay muchos que tienen que ver con tarifa social, que ante cualquier inquietud se acerquen a la usina, hay personal capacitado. La verdad que el mejor activo que tiene la usina es el personal y es algo que siempre valoro porque fundamentalmente en momentos de muchas dificultades como las que estamos teniendo son los que ponen la cara, digamos, nosotros administramos circunstancialmente la empresa, pero los empleados es el mayor patrimonio y el mayor activo que tenemos. Que se acerquen, que van a ser atendidos y van a resolver por lo menos estas dudas e inquietudes que tengan, tanto en la usina como en cualquiera de los centros de atención que tenemos distribuidos por la ciudad. Matías, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Matías Ivale, presidente de la usina. 9 de la mañana, 16 minutos, 18.2 la temperatura en este momento en el centro de Tandil.